Hoy es día de gritar, es Claudia, pues con Claudia vamos a ganar La cuarta sigue vigente, ahora ella la va a retomar Pero esta vez una mujer nos va a gobernar Todos con mucha esperanza y con confianza lo vamos a lograr Todos sabemos que es Claudia, una mujer nos va a gobernar Ella trae mucha esperanza, mucha confianza y seguridad Todos sabemos que es Claudia, una mujer nos va a gobernar El wifi viene gratuito para que todos se pongan a estudiar Las horas de morena, cuando te las representan De la mano de AMLO al pueblo nos va a olvidar Diminución de los delitos, las mujeres no están solas Más universidades y preparatorias, la educación es siempre su prioridad El pueblo entero hoy la va a apoyar Con 33 mil puntos de wifi gratuitos El internet es un derecho pa' los chicos Conectarte cuando tú quieras Eso es como quieras Todos sabemos que es Claudia, una mujer nos va a gobernar Ella trae mucha esperanza, mucha confianza y seguridad Todos sabemos que es Claudia, una mujer nos va a gobernar El wifi viene gratuito para que todos se pongan a estudiar Ella nos va a ayudar con más seguridad Más y mejor movilidad El cable bus más grande del mundo va a llegar Todos lo estamos logrando Es la 4T la que aquí sigue gobernando Siguiendo los pasos de AMLO, ella va llegando Es Claudia Sheuman la que está gobernando Todos, todos lo estamos logrando Es la 4T la que aquí sigue gobernando Siguiendo los pasos de AMLO, ella va llegando Es Claudia Sheuman la que está gobernando Hoy vamos todos con Claudia, una mujer nos va a gobernar El grito del pueblo siempre se hace válido Y recuerda que no siempre hay oportunidades en la vida Y esta vez le toca a México La cuarta transformación Está en camino Claudia Sheuman Claudia Sheuman Muchas gracias